Necesitamos la solución a nuestras demandas, que es la devolución del fondo de la vivienda. No nos hace justicia el Estado. El señor gobernador nos atiende nada más, pero no tenemos respuesta, señor gobernador. Voy a volver a darle instrucción al secretario de Educación Pública, Esteban Mortezuma, para que le reciba. Y es más, me comprometo a que venga acá, a Sinaloa, con el gobernador y con ustedes. Para regresar, es que hay que insistir, hay que ser perseverantes, hay que ser tercos. Ya tenemos dos años. Estamos en espera de que usted voltee a ver a estas gentes y nos dé una solución, por favor. Eso que les estoy diciendo. El gobernador es ator de correndeo siempre. Va a venir lo más pronto posible, de nuevo, Esteban Mortezuma. Le voy a pedir al gobernador para que se reúna con Esteban, con ustedes, se vea cómo está el asunto y se les atiende. Gracias. 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 Gracias.